Barbie Vélez contó el drama que vive las primeras semanas de maternidad de Salvador. El universo viró hacia un paraíso, una pradera floreada, llena de estímulos y sobre todo mucha felicidad. Barbie Vélez deambula por un sueño, el de convertirse en madre por primera vez. Que se transmutó en realidad hace tres semanas con el aterrizaje de Salvador. La modelo disfruta a pleno de esta experiencia maravillosa, totalmente transformadora. Que iluminó el matrimonio que consolidó con Lucas Rodríguez. Las emociones están a flor de piel para la rubia. Que destina todas sus energías en la crianza de su bebé. Claro que la maternidad también implica aspectos no tan agradables, situaciones que derivan del cuidado extremo. Que se traduce en pocas horas de descanso, porque lo primordial se centra en acompañar al pequeño las 24 horas del día. Por eso, Barbie bromeó con las consecuencias de esa atención extrema y armó un posteo en su cuenta oficial de Instagram para retratar su lenguaje corporal. Claro que siempre en tono de chiste, porque lo trascendente es la alegría imposible de cuantificar. En definitiva, Vélez subió una historia, que se configuró en una foto de ella con su bebé en el pecho en la intimidad de su hogar. Atenta a su rostro, a las marcas de las escasas horas de sueño, la actriz escribió, Decime que sos mamá de un bebé recién nacido sin decirme que sos mamá de un bebé recién nacido. Punto. En estas tres primeras semanas de transitar de Salvador por este mundo, Barbie ha padecido ciertas cuestiones incómodas. Como la que explicó Nazarena Vélez-Elam. Está evitando darle la mamadera porque si no después no quieren agarrar más la teta. Punto. Barbie está feliz pero está rota, pobrecita. Está rota por el tema de esto. La cesarea y todo, pero ella está feliz, contó.